Eduardo Urbina, a ver si podemos, por favor, no hablarle a Maru, a ver, me urge, la verdad, digo, sobre todo el respeto ayer y Luis Iribe también no contestando, digo, qué bajo perfil está tomando la campaña ya de no sostener compromiso cuando se supone que estaban, por supuesto, pactados, bueno, y sobre todo cuidando nosotros el equilibrio, porque luego son muy llorones, uf, luego no los aparecen, ay, no, no estamos ahí, no me avisaron o algo, digo, qué falta de respeto, la verdad, la puntualidad. En fin, vámonos, está por acá Rosalena Trujillo, bienvenido. Hola, muy buenos días, hola, buen día, Edgar. Mi estimado, buenos días. Muy buenos días, maestra, buenos días, Luis Alberto. Pues primero, a ver, primero las damas y por la nota, a ver. Pues bueno, yo creo que ya ha habido algunos posicionamientos en ese sentido, creo que reiterar únicamente lo que han estado diciendo algunas voces y algunos liderazgos dentro del equipo. No, por eso, tú eres un importante liderazgo, yo hasta te mencioné ahorita yo con Carmen Aristegui, ¿te avisaron a ti? No, definitivamente no. No, de hecho, nosotros tuvimos una reunión de trabajo el domingo con Ricardo, con gente cercana a él, con gente del equipo de Movimiento Ciudadano. Se plantearon algunos escenarios respecto a la candidatura de Obregón, pero en ningún momento se abordó ni siquiera la posibilidad de que se estaba corriendo una vía paralela de Ricardo negociando con el borrego. Yo me entero hoy, en la entrevista que le hiciste, que desde los primeros, desde el 5 de mayo, ellos tenían algún tipo de acuerdo, algún tipo de negociación, de plática. Te reitero que también esto era ajeno a la coordinación estatal, a la delegación nacional y en ese sentido yo sí te quiero decir, yo estoy tranquila. Ayer obviamente hubo mucha gente que nos habló, ahora sí que para todo, pero en esa parte yo estoy tranquila porque en su momento, y yo lo comenté en esta mesa, yo decidí quedarme en Movimiento Ciudadano porque considero que es un proyecto para construir. En su momento, en diciembre, cuando salieron algunos liderazgos de MC, yo recibí la invitación para transitar a Morena y yo dije que no me iba a ir a Morena porque estoy convencida de que no es el proyecto que Sonora necesitaba. De igual manera, no creo que sea el PRIAN tampoco, y he sido muy reiterativa en los señalamientos que he hecho respecto al PRIAN. Y por supuesto que ayer cuando nos enteramos de la decisión de Ricardo, que es muy respetable y él tendrá dentro de sus decisiones algunos temas que tendrán que ver directamente con lo que sucedió en Cajeme, ahora sí con la partida de un amigo entrañable. Él tocó hoy algunos aspectos que tienen que ver con la seguridad y con algunas amenazas que él y su familia habían recibido en estos días. Entonces creo que él, muy respetable su decisión, pero definitivamente Movimiento Ciudadano lo comunicó de manera inmediata. No coincidimos, no transitamos hacia esta parte, no transitamos hacia la alianza y nos quedamos como una tercera vía. ¿No te vas con el resto, Gándara? Por supuestísimo que no, pero por supuesto que no. Te vamos a ver en una semana con un boletín o un videíto de redes. Fíjate que no me fui a Morena y lo dije y lo sostuve y tampoco me voy. Estoy convencida. Yo llegué de un terreno universitario porque creo y creo y estoy bien convencida que lo poquito que ha abonado a política se ha visto. Y quiero seguir en esa vía. Creo que de hecho desde el 2018 cuando decidimos en lo local ir solo, pues yo creo que aprendimos. Y así lo hemos dicho, Luis Alberto. Y sabes que me da mucho gusto que obviamente ayer cuando surgió esta noticia, pues creo que la gran inquietud era qué iba a pasar con los candidatos, qué iba a pasar con el proyecto. Y en esa parte me siento muy tranquila porque hasta ayer en la noche, 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 muy noche, ningún candidato se ha bajado. Todos los candidatos, así como hoy lo dijo David, así como lo dijo Rogelio, así como lo dijo Claudia, Carmen Palacios, los candidatos de fuera. De hecho, hoy en el transcurso de la mañana se estarán trasladando los candidatos desde sus diferentes puntos. Tendremos una reunión. Jorge Álvarez Máinez está aquí. Viene ahorita en el transcurso de la mañana Clemente Castañeda. Tendremos reuniones con candidatos. Tendremos rueda de prensa. Y bueno, se estarán planteando también algunos escenarios posibles de lo que va a pasar. Estamos a muy pocos días de cierre de campaña. Y queremos cerrar así como empezamos. Solos, sin alianza, sin transitar a Morena y mucho menos sin transitar al PRI. ¿Cómo ves, Edgar? ¿Cómo lo recibe? Alfonso Brasso dijo que no era nada nuevo. No es nada nuevo, Luis Alberto. Y yo creo que los sonorenses tenemos que reflexionar de fondo qué está pasando. Ocurre pues que a final de cuentas no hay principios. Partidos que se convierten en franquicia. Que puede llegar alguien que cree que tiene el poder económico para comprar la voluntad. Y desgraciadamente Movimiento Ciudadano se prestó para eso. Es lamentable, ¿no? Es algo que celebremos en un caso particular y en la campaña. Nosotros lo vemos como no atender un principio básico en la política. Por eso los jóvenes están desencantados por la política. Por eso los jóvenes no creen porque no hay proyectos. ¿Qué los une? Bueno, pues los une solamente los intereses. Por eso hemos dicho son más de lo mismo. Y cuando decimos son más de lo mismo, son más de lo mismo de ese modelo caduco que el 2018 los mexicanos y los sonorenses dijimos ya basta. Por eso hubo una alternativa. Hubo un cambio de rumbo por la transformación de este país que les duela. Les duela a quien les duela, a los conservadores de siempre. El respaldo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es de los más sólidos en la historia del país. Ricardo desafortunadamente es de la misma clase política del PRIAN. No podía ser diferente, simple y sencillamente. Pues fue una simulación, una falta de respeto total a los sonorenses. Topó demasiado rápido, topó demasiado rápido, de manera muy cobarde. Parece ser que ese merolico que veíamos despotricando únicamente pactado, como él propio lo reconoce desde mayo, lamentable, con personas serias de Movimiento Ciudadano, como la maestra que yo respeto mucho y otros que se fueron con la finta de este personaje. Que a final de cuentas, yo no juzgo finalmente eso, los ciudadanos sonorenses sí lo van a juzgar. Hablaba con tantas bracunadas, el rajón, parece ser que el rajón fue él. Entonces, es muy lamentable que a estas alturas nos quieran vender a los sonorenses, que es una alternativa. No existe tal alternativa. Son los intereses de los mismos de los siempre. Veamos la lista de candidatos. Son los mismos apellidos del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano. Robinson, Burst, Burst, Mazón. Eso es lo que representan. Representan un modelo económico, social y político, los gándara, donde solamente han visto por sus intereses, por los intereses de unos cuantos. Por eso Alfonso Durazo lo ha dicho. Tiene mucho de profundidades más allá de un lema de campaña. Ya se les acabó. Se les acabó la credibilidad con los sonorenses. Se les acabó la credibilidad con los hermosillenses. Se les acabó la credibilidad en decir que representan una alternativa. Han abandonado al Estado. Han abandonado en todos los sentidos. Y esa alianza perversa que han construido, no de ahora, Luis Alberto, no es una alianza de ahora. Es una alianza de tiempo atrás. Insisto, con esto cerraría yo una primera intervención diciendo que representan solamente intereses. Si te fijas, no hay proyectos que comparar. No hay propuestas y modelos diferentes. Hay solamente el interés por seguir gobernando, de buscar el poder por el poder, para preservar los intereses económicos, políticos y sociales contra la alternativa de poder buscar el poder para transformar a la sociedad, para poder impulsar políticas públicas que vayan en beneficio de las mayorías, como los programas de adultos mayores, como las becas Benito Juárez, como los programas de jóvenes construyendo el futuro y tantos y tantos programas sociales que se han visto reflejados en la mayor inversión social en la historia, en el gasto social en este gobierno de López Obrador y además en ya una reforma constitucional para que todos estos programas sociales sean pues una garantía de derecho para los mexicanos y en este caso específico para los honorenses. Entonces nosotros decimos, hay una encuesta hoy de Demotecnia de María de las Heras que dice que Alfonso Durazo en estos momentos, en estos momentos tiene una intención del voto del 57%. Significa pues que ni juntos, en el hipotético caso que los votos de Movimiento Ciudadano o lo que representa Ricardo Burse pudieran ir para allá, ya no los dicen aquí que no, Movimiento Ciudadano buscará una alternativa, ni siquiera todos juntos le llegan al proyecto de Alfonso Durazo y de Morena, que justamente es un movimiento. Corto y vuelvo para finalizar aquí, interesantes las posturas que plantean tanto Rosalina y Edgar Zayar. Vamos a ver. Hoy se lo me la competí en tres minutos, ya se incorpora, va llegando el vocero de la Alianza, insisto, estaba esta mesa desde las ocho, ellos entiendo que andan hechos bola, con todo respeto Eduardo, la verdad se les invitó temprano, pero pues bueno, ya hizo su catarsis aquí, el vocero de Morena y Rosalina Trujillo, bienvenido. Muchas gracias Luis Alberto, gusto saludar. Bueno, pues que puedes decir al respecto, porque la verdad lo que dice, resumiendote aquí, si quieres te digo lo que dijo Edgar, la verdad son los de siempre, se unen los de siempre, no hay nada nuevo, da incluso los apellidos, y esto es prácticamente, pues dicen van rumbo al fracaso. ¿Qué opinas? Tomamos la decisión de Ricardo, con mucha humildad, con un sentido de responsabilidad muy amplio, no es un pase automático, no es como que la gente de Movimiento Ciudadanos, fue una edición personal de él, así la tomamos, no ha ampliado al tema de Movimiento Ciudadano, obviamente, como lo he dicho varias veces, siempre va a estar tendida la mano, no solamente para la gente de Movimiento Ciudadano, para todos los honorenses, creo que lo que se ha ido construyendo, desde los partidos políticos, pero presionados por la sociedad civil, y hoy es una realidad, y Ricardo simplemente lo que pone enfrente es una decisión, al creer que él puede sumar más para Sonora, partiendo de la base de unirse al proyecto del borrego, creo que lo tomamos con humildad y con responsabilidad. El tema de Morena, decirlos más de siempre, yo lo he dicho muy claro, en verdad, Dolores es diferente, Dolores del Río, estuvo todo el sexenio Felipe Calderón, porque ahora dice el preano, todo el sexenio se lo aventó con Felipe Calderón, entonces decir por ejemplo, tú mismo participaste en el sexenio de Padrés, Célida, la principal defensora de Guillermo Padrés, es decir, esos son los diferentes, son los mismos, y Movimiento Ciudadano tiene sus candidatos, que también tienen cola, hombre, a ver, hay que ser unicero, no es de partidos, lamentablemente los partidos quedaron destrozados, quedaron sin credibilidad, y eso hay que partir, que Sonora tiene que tomar una decisión entre dos proyectos, un proyecto que representa Alfonso Brazo, que viene enviado desde el centro del país, y otro que representa la unidad de los sobranenses, gente que nunca había estado unida, gente que lamentablemente a lo mejor había estado separada, por política, por muchas cuestiones, hoy, el 2018, y la desesperanza que dejó Morena, después de que muchos mexicanos confiaron en ellos, creo que esto viene a ser un parteaguas, yo estoy convencido, de que estamos en el lado correcto, y lo vamos a defender, yo lo que digo es con mucho respeto, y lo digo a la gente de Movimiento Ciudadano, entiendo el momento complicado, por las candidaturas, por el tema de un partido que se juega a su futuro, en la próxima elección también, pero esto es de sonorenses, esto es dejando atrás a los partidos, y yo lo que confío es que tomemos la mejor decisión para Sonora, con todo el respeto para todos los electores, pero cada sonorensa tiene que decidir, entre dos proyectos, yo lo he dicho y no lo oculté nunca, esto de carreras de dos, y hoy por hoy, creo que el correcto, el lado correcto de la historia, lo representa Ernesto Alborrego Gández. ¿Vas a decir algo? Sí, mira, yo creo, entiendo las posiciones de ambos, y te lo digo con todo respeto, Edgar, o sea, venderse como el partido Salvador, yo creo que Morena no representa eso, y yo creo que los sonorenses coincido con lo que dice Eduardo, pero yo diría que tienen que decidir entre el pasado, o sea, un pasado que nos llevó a como estamos hoy, un pasado de muy malas decisiones, de muy malos gobiernos, un pasado de corrupción, y un presente que se nos quiere vender como futuro, pero que es peor que el pasado pasado, entonces yo creo que eso es lo que tienen que decidir los sonorenses, y yo siempre he sido muy autocrítica, creímos en la posibilidad de construir un proyecto al lado de un liderazgo como Ricardo, él tomó sus decisiones, Movimiento Ciudadano no las comparte, y creo que seguiremos construyendo desde lo local, tenemos candidatos con perfiles muy ciudadanos, algunos de ellos han estado aquí contigo, y ciudadanos que en su momento como yo transitaron a la política, porque en realidad creemos que el bipartidismo pues no nos ha conducido a nada, entonces yo entiendo cuando tú dices que los neoliberal, pero están con los mismos Edgar, están con el verde, están con el PT, o sea, están con los mismos corruptos, pues que nomás ahora parece que pasaron por el túnel de la santificación de Morena, y están también, discúlpame Eduardo, pero están el PRI y el PAN que nos ha hecho mucho daño durante 80 años, entonces yo reconozco, yo reconozco, es Alonso Montespiña, y en su momento se salió, y tendrá que demostrar, tendrá que demostrar muchas cosas, no es de partidos, estás planteando un falso dilema, no, no, espérame, espérame, a lo que yo me refiero, hay candidatos que vienen de otros partidos, como están en el tuyo, como están en el tuyo, nadie es santo, y la gente tendrá que definir, pero no me quieran vender, que las propuestas de ustedes, son las mejores propuestas que nos van a salvar a Sonora, discúlpenme, pero no, yo prefiero, en serio, prefiero ir construyendo desde lo local, con las figuras y los candidatos ciudadanos que tenemos, a tratar de construir con la gente que tienen ustedes, definitivamente. Desafortunadamente, no es un tema de personas, es un tema de proyectos y principios, porque decimos, cuando transitamos de manera política, en uno u otro proyecto, lo único que tiene que preservar uno son los principios, y eso es lo que no hay ahorita, los valores. Sí, efectivamente, generalmente nunca lo toco, lo digo, pero lo señalan reiteradamente, el participar en una alternativa diferente, por decirlo de manera muy coloquial, en un gobierno de corruptos, bueno, pues eso tiene todavía más mérito para uno, porque tengo la honrosa oportunidad de decir que, en ese gobierno de corruptos, pues bueno, hubo excepciones en ese gobierno del pasado, y yo lo puedo decir con todas sus letras, entonces, es un gobierno, es un proyecto de principios y de valores, maestra, no tiene nada que ver, nadie dice que somos los salvadores, somos el proyecto alternativo, que los mexicanos y los sonorenses están viendo como el más viable, sí, efectivamente, en todos lados, hay posiciones de personajes políticos, lo más importante aquí, como lo ha dicho y lo ha reiterado Alfonso Durazo, es que quienes llegan ahora a este movimiento, porque es un movimiento más allá de un partido, caben todos y lo único que tienen que tener es el principio de la honestidad, y eso no lo pueden decir ustedes enfrente, díganme, discúlpame, díganmelo con todas sus letras, señálenlo, pero allá no, son la alianza de la tranza, son la alianza de los intereses, es la alianza de los corruptos del pasado y del presente, es la alianza de la oligarquía, Pinky, son los mismos que han endeudado al Estado, hay una deuda de más de 28 mil millones de pesos, que está dejando este gobierno que apoyó los legisladores locales, y no hay obra, no existe infraestructura en el Estado, hay un abandono en materia de seguridad en el Estado, Sonora es el Estado con mayor inseguridad, producto de que en Morena no hay corruptos, está para carne, lo acabas de decir, que no tienen corruptos, por favor, Edgar, sea autocrítico, ¿cuándo van a reconocer que el desmadre de seguridad lo generaron ustedes? No, por su ausencia de seguridad. El desmadre de seguridad se generó por décadas. No, claro que sí, lo reconozco, lo reconozco que el PRIAN tuvo mucho que ver en eso. Y por el abandono del actual gobierno. pero no me digas, no me digas que tu candidato no tiene responsabilidad en lo que está pasando. Nadie ha dicho eso. Se lava las manos reiteradamente, tres días antes de irse de la Secretaría de Seguridad, dijo que el crimen organizado estaba ausente de México. Por favor, asuman la responsabilidad. Ahí está, ahí está en la entrevista. lo dije. Asuman la responsabilidad. Yo lo que dije es muy claro. El nivel de descarga. No, totalmente, totalmente lo hay. Y tu candidato, tu candidato no toca a la gobernadora ni con el pétalo de un Twitter. Pues no estás en ninguno de los mítines, porque todos. Por favor, por favor, yo diría que el nivel de descaro de Morena es abismal. Es decir, el nivel de descaro, o sea, el presidente de la República, el hermano del presidente de la República recibe una bolsa con dinero en efectivo y eso no es corrupción. Morena no se barre, es corrupto desde la cabeza hasta abajo. Y lo hemos dicho muy claramente. Y se ha dicho, oye, la alcaldesa de la ley, la alcaldesa de la ley, comprando los boletos de avión a su hijo. Es el debate más divertido. Y la verdad es que te voy a decir algo. Es, yo sé que te lo crees a lo mejor porque te lo tienes que creer porque tienes que venir a un micrófono. Los números ahí están. Fracaso en seguridad, corrupto de la gobernadora a la que representas, el abandono del Estado. Fue este diputado ya casi tres años. Lo siento. Conoce la Constitución, Exactamente. Y te voy a decir que diputados le dejaron mucho a ver. Conoce la Constitución, Morena. ¿Sabes qué, Morena? No es responsabilidad del Ejecutivo, no de los diputados. No, porque te lo digo muy bien. Ustedes le avalaron el endeudamiento que tuviste. No, le avaló Morena. Le avaló Morena. También te voy a decir algo. Tú votaste a favor. No, por el abandono, claro, a ver, es muy sencillo. No hay autoridad moral. Están en el basurero de la historia y están derrotados moralmente. el abandono que tiene Sonora a nivel federal, en tema de presupuesto, en tema de seguridad, eliminaron el Fortaseg. Obviamente, se abrió una posibilidad muy clara. Esta es una decisión que los sonoreses tienen que tomar por Sonora. Ustedes han fracasado completamente en materia de seguridad. Y el gobierno del Estado fracasó. El gobierno municipal, el gobierno estatal. Válgame a alguien sensato que lo reconoce. Pero lo he hecho desde siempre, porque no tengo, yo, ¿por qué andar defendiendo a nadie? Es muy sencillo. Los gobiernos municipales fracasaron. Los gobiernos estatales fracasaron. El gobierno federal fracasó. Esta decisión, si seguimos así, va a fracasar todo. Por eso nos unimos y por eso lo que dije muy claramente. Esto tiene que ser un parteaguas. Muy sencillo. dime una propuesta que los une. Una propuesta en específico de fondo, de valores que representen. Dime una sola. Mira, te voy a decir lo más sencillo y lo más básico. Cambiar estructuralmente la forma de hacer política en el Estado. Es decir, hoy por hoy. Pues eso solamente lo podemos hacer en Morena. Ustedes representan lo mismo. No lo han hecho a nivel federal. No van a cambiar estructuralmente. Son lo mismo. Ustedes representan el sistema corrupto en el que ustedes han estado durante más de 35 años. Me hablas de la oligarquía y tienes a un bus también ahí. Entonces, o sea, escupen para arriba, pues. O sea, sean autocríticos. No, sean autocríticos. Es lo único que yo les pido. Vamos a cerrar. Cierra un mensaje. Lo mismo decirle a los honorenses, vamos solos, vamos desde lo local. Ni nos vamos con la alianza, ni nos vamos con Morena, porque ya hemos estado recibiendo invitaciones desde los comunicados que ha estado haciendo el dirigente de Morena. y algunos otros actores políticos ligados a la campaña de Alfonso Durazo. Nos quedamos, permanecemos y nuestros candidatos siguen firmes y construyendo este proyecto desde lo local y con ciudadanos con prestigio y con ciudadanos que quieren abonar a trazar una vía diferente. Eduardo, para cerrar. Bueno, el mensaje este va para todos los simpatizantes de Ricardo. Creo que si le dieron su confianza, sigan confiando en él. Tomó una edición personal difícil de carácter que hoy la respetamos y lo que le pedimos, a cada uno de los simpatizantes, no a Movimiento Ciudadano Compartido, sabemos los intereses que existen, sino a los simpatizantes, a la gente que confió en Movimiento Ciudadano, a la gente inclusive que confía en otros proyectos, que es la hora de tomar una decisión. Sonora tiene dos, o confiar en la política corrupta, incapaz, ineficiente del gobierno federal y de Alfonso Durazo en materia de seguridad, o confiar en un proyecto que pone en el centro a Sonora, de unidad, donde por fin va a ser un parteaguas, porque nos hemos unido a aquellas personas que nunca nos habíamos unido por el bien de Sonora. La unidad en este estado, el proyecto de correcto, el proyecto de futuro, y lo representa Ernesto el Borrego Gandara. En esa confianza estamos, y claro que no nos vamos a parar por dichos, o digamos, malos entendidos, en el entendido de que nosotros somos la continuidad de corrupción. Aquí es muy sencillo. El Borrego representa la posibilidad de que la decisión lo tomen los honoreces, no lo tomen desde el centro del país, como lo representa Alfonso Durazo. El Borrego y el PRIAN representan la corrupción, son un monumento a la corrupción, son el modelo neoliberal que los mexicanos ya los echamos fuera del 2018, más allá de la retórica que tiene el PRIAN y los conservadores, hoy por hoy el presidente de la república es uno de los mejores evaluados en el mundo. No lo digo yo, lo dicen la mayoría de las encuestas, no embalde en Sonora, el presidente tiene un índice de aprobación de casi el 80%. Entonces, es retórica además de lo mismo, lo único que los une son los intereses, son los mismos, son los mismos corruptos, los mismos que tuvieron y estuvieron gobernando durante estos seis años, y tienen al abandono en Sonora, el abandono en materia económica, en materia de infraestructura, y aunque les duela reconocerlo en materia de seguridad, no hicieron absolutamente nada. Por eso entonces la única alternativa que tienen los sonorenses, ya sí lo dicen todas las encuestas, es Alfonso Durazo, y el movimiento de regeneración nacional que es eso, es muy importante. Los sonorenses van a poder elegir entre la continuidad de este modelo caduco, y de este ingobierno que tuvimos con Claudia Poblovich, que representan ahora en la figura del borrego, o la posibilidad de cambiar el rumbo, y de buscar la transformación social de Sonora. Esa es la alternativa que vamos a tener los sonorenses el 6 de junio, y creo que ya decidimos, por eso ya se les acabó a los de siempre. Gracias a los tres, nos vemos la próxima semana. Vuelvo con Oscar Cerrato y Mariana Carrera.